Ante el hecho de intolerancia registrado el pasado sábado en la central de Mercabasto, en donde dos hombres hicieron varios tiros al aire, la administración se pronunció y manifestó que se trata de dos personas ajenas al establecimiento. Los hechos presentados el día sábado 20 del presente mes y año son producto de la intolerancia entre dos comerciantes por la disputa de aspectos propios de su gestión comercial, escuchándose el sonido de disparos de arma de fuego por lo que se procedió a adelantar las respectivas investigaciones internas, con el apoyo del personal policivo que hace presencia en las instalaciones de la central de Abastos. Según la administración, los actos de violencia interpersonal se presentaron entre dos comerciantes externos de la central de Abastos, es decir, los involucrados no son ni propietarios ni arrendatarios de las instalaciones comerciales de la central. El sonido de disparos que se escucharon al interior de la central fueron producidos por el accionar de un arma traumática de propiedad de uno de los comerciantes involucrados en los hechos que son materia de investigación. Estos hechos son reprochables desde todo punto de vista. Afortunadamente, no dejaron ningún tipo de víctimas o lesionados. No obstante, lo anterior estamos a la espera de incluir el proceso de investigación interna para así poder tomar las medidas administrativas y disciplinarias, así como las denuncias penales a las que ya hay lugar con el respeto de los derechos y garantía de los actores de los hechos bajo investigación. No es cierto como malintencionalmente y sin ningún fundamento, alguno se informó por algunos medios de redes sociales que los hechos fueron generados por miembros de grupos armados fuera de la ley, quienes aparentemente se encontraban ejerciendo actividades extorsivas. Disfruta el mes de las madres con Betplay, realiza recargas, pese cinco mil pesos y podrás ganar uno de estos espectaculares premios para tu mamá, un TV de cincuenta pulgadas, un mini split o uno de los cuatro celulares. ¿Qué esperas para empezar a recargar? Aplican términos y condiciones.